¿Saben de la ley 2049 sobre planeación lingüística? ¡Ay sí! Miren, yo sé. Eso de planeación lingüística tiene que ver con la creación de señas nuevas. No, 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 no. No solo se centra en eso. La planeación lingüística también tiene que ver con actitud, corpus, adquisición, aumento del estatus de la lengua de señas y más aspectos que no debería explicarles yo. Vayan a Pereira, al octavo congreso de la situación de la persona sorda en Colombia. A ti, a ti y a mí la lengua de señas nos une. Yo voy. Sí, yo también voy.